El expresidente Trump de nuevo en Twitter, eso desde luego tiene conexión con el nuevo dueño de Twitter, con Elon Musk. Trump es de nuevo participante en Twitter. La línea de gas Nord Stream fue un atentado terrorista, no cabe duda, se encontraron los explosivos. Corea del Norte lanza misil contra Japón, todos a esconderse. ¿Qué va a pasar? Todos son movimientos, amenazas, advertencias y Corea del Norte sigue lanzando misiles. Hay crisis en Twitter, renuncias en masa, después de que su nuevo dueño Elon Musk dijo que habría que hacer un trabajo extraordinario, excepcional. Por criticar la invasión de Ucrania fue puesto preso Vladimir Kara Mursa, un hombre muy significativo en Rusia. El Reino Unido está en recesión. Habrá una política de austeridad para solucionar el problema, la recesión en el Reino Unido. El príncipe Salman, que es tal vez el segundo aspirante a la corona en los países árabes, en Arabia Saudita, nada menos, está inmune para el caso Khashoggi. No se le podrá preguntar si intervino. El organismo internacional de energía atómica, la OIEA, doctor Fernando, denunció ayer que más de una docena de ataques se registraron este sábado y domingo contra la central nuclear de Saporilla en Ucrania. Recordemos la más grande de Europa, poniendo fin, doctor Fernando, compañero, hace un periodo que había de relativa calma, que se registraban en las instalaciones de la planta. Estos ataques ponen nuevamente a los trabajadores y a los expertos de la OIEA que se encuentran allí en alerta y con la necesidad, doctor Fernando, de aplicar medidas para evitar un accidente nuclear. Según las autoridades rusas, solo el domingo, las rusas, solo el domingo, 14 impactos de artillería pesada ucraniana cayeron cerca de la planta nuclear, de los cuales uno habría caído en la cubierta del edificio especial número 2 de la central. Por otro lado, Kiev acusa a las tropas rusas de estos ataques y de poner a Europa al borde de una catástrofe nuclear. Rafael Grossi, doctor Fernando, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha dado varias declaraciones a medios de comunicación internacionales sobre estos ataques del fin de semana. En una entrevista a una cadena francesa de noticias, expresó su indignación por el hecho de que algunos consideren que una central nuclear es un objetivo militar legítimo y pidió a los autores de estos ataques sin acusar a ninguna de las partes a que por favor detengan esta locura. Y en una entrevista para el programa 60 minutos de la cadena estadounidense CBS, advirtió que la situación en Saporilla es muy precaria, doctor Fernando, y que otra vez crece la posibilidad de una catástrofe nuclear. Advirtió que antes de la guerra la central suministraba el 20% de la energía de Ucrania. Ahora está prácticamente inactiva, pero los reactores siguen necesitando refrigeración constante con agua en circulación y que si se sobrecalientan podría producirse una catástrofe nuclear en cuestión de horas. Grossi insiste, doctor Fernando, en que se establezca una zona de protección que no es más que el compromiso de las partes de no atacar la planta. Dijo que ha llevado su propuesta tanto al presidente Zelensky en Kiev como al presidente Putin en una reunión que tuvo el mes pasado con él en San Petersburgo. Agregó que Vladimir Putin está al tanto de toda la situación con la planta, pero porque él mismo además se lo ha contado, pero que los ataques continúan. Mientras tanto también les quiero contar que el gobierno de Ucrania, doctor Fernando, confirmó el viernes por la tarde que casi la mitad de la red energética del país ya ha sido dañada por ataques rusos. Una información que fue dada por el ministro ucraniano Denis Shmigal y el presidente Volodymyr Zelensky también ha confirmado que por lo menos unas 10 millones de personas en Ucrania no tienen electricidad. Bueno, eso es un crimen de guerra, el ataque a las plantas eléctricas, el ataque a Zaporilla no es un crimen de guerra, es una locura, una locura que puede acabar pues con el mundo, con el mundo. Por lo pronto con Europa, por lo pronto con Rusia también, Rusia recibirá las consecuencias de la destrucción de Zaporilla, de manera que estamos jugando, como lo hemos dicho tantas veces, no con fuego, con mucho más de fuego. Después de dos semanas de las elecciones de medio término acá en Estados Unidos, los republicanos con mayoría en la Cámara de Representantes se han convertido en una esperanza para el país ante las políticas nefastas del gobierno de Joe Biden. Con 218 escaños, este partido ha alcanzado la mayoría necesaria para controlar dicho órgano legislativo, quedando todavía seis curules por definir. Los 435 miembros de la Cámara tienen la función constitucional de escribir leyes de instituir funcionarios federales, incluido el presidente, llevar a cabo investigaciones y además, el presidente de la Cámara es la tercera persona en línea de sucesiones en la Casa Blanca. De acuerdo con dos grandes analistas políticos entrevistados el día de ayer por el diario Las Américas de la Florida, uno demócrata y otro republicano, el demócrata Luis Laureo dice que estas elecciones de medio término han sido históricas. Por primera vez en años no se cumplió lo que constituía una norma que el partido en el poder pierda significativamente. Da el ejemplo de cuando Barack Obama fue presidente. Dice que este perdió como el 70% en la Cámara y Bill Clinton alrededor del 60%. Dice también que no es momento de que los demócratas celebren, dado que el pueblo rechazó una época de división y ataques personales, y que es un buen momento para que los republicanos celebren la democracia. Mientras tanto, el analista político republicano Diego Mella considera que el control republicano en la Cámara significa poner freno a todas las políticas demócratas que desde el minuto uno están agravando la situación del país. Ambos analistas coinciden que la nueva realidad puede constituir un freno a las políticas del presidente Joe Biden. Recordemos, doctor Londoño, que la demócrata y presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, lleva mucho tiempo ejerciendo el cargo y daba que los republicanos ahora son mayoría, sale del cargo y será reemplazada por el representante republicano por el estado de California, Kerry McCarthy. Donde prácticamente Pelosi se marcha del importante cargo, el tercer puesto más importante de la nación, después del presidente y el vicepresidente, sin derrotar políticamente a Donald Trump. Por otra parte, doctor Londoño, el país tendrá en los dos próximos años un gobierno dividido. Los demócratas siguen la Casa Blanca y el Senado, pero los republicanos están ahora al mando de la Cámara Baja y prometen hacer difícil la vida a Biden. Con el paso del control de la Cámara de Representantes, la posibilidad de que se intente iniciar un impeachment, un juicio político contra Biden, cobra fuerza. Pese a las dificultades que entraña este proceso, más de la mitad de los votantes republicanos creen que hay opción de someter a Biden a un juicio político. Algunos nos llevan pidiendo prácticamente desde que ganaron las elecciones en el 2020. Las acusaciones incluyen una gran variedad de supuestos delitos, como la no aplicación de las leyes migrantes, una retirada a Afganistán y las malas prácticas en la gestión de la pandemia. Mark Carter, quien será el próximo presidente de la Cámara, dijo antes de las elecciones que a partir de ahora es indudable que crecerá la presión de los republicanos del ala más derechista y de los votantes para que inicie el proceso. Los negocios en el extranjero de Hunter Biden, el hijo del presidente, también estarán en el foco de sus rivales. Seguiremos atentos a un posible impeachment, doctor Londoño contra Biden y otras tres cosas que pueden pasar ahora que los republicanos controlan gran parte del Congreso de aquí de Estados Unidos. Desde los Estados Unidos, la política, la política de la que depende en últimas el bienestar de toda América, la paz del mundo. Los representantes tienen mayoría o en los representantes tienen mayoría los republicanos. ¿Qué va a pasar ahora? Los mantendremos bien informados. Sofi Casas nos ayudará en ese propósito.